Se llama El Sanchero Deporte que está apoyando al deporte, es un partido muy duro, logramos conseguir, es un rival muy duro y gracias a Dios se pudo ganar 1 a 0 y afectar con los muchachos, que dimos todo en la cancha y obtuvimos el triunfo. Un partido complicado, reñido, un rival muy difícil, como dijo usted, un golazo también de Bagui, hace que ustedes sigan soñando para poder estar en este campeonato. Sí, un rival muy duro, partido ahí de vuelta y se logró, se logró gracias a tu compañero Bagui que pudo concretar el gol del primer tiempo y seguimos mantener el partido con 1 a 0 y gracias a Dios terminamos ganando 1 a 0 y que nos sirve de valioso para pensar en la otra etapa, que viene a la semifinal. A pesar que no estuviste de titular, pero bueno, fuiste al reemplazo, pero un factor importante también, un jugador de mucha experiencia, ¿cómo eres tú? Sí, sí, gracias a Dios el profesor me dio la oportunidad de entrar al segundo tiempo y aportar, aportar lo que sigo aportando a todo el campeonato, porque todos somos el equipo y el objetivo era ganar y lo conseguimos. ¿A quién le dedicas el triunfo? El triunfo se lo dedico a mis dos hijos, a mi esposa que está en la casa, a mi familia, a la barra que siempre nos viene a apoyar a todos los partidos y a todos los niños que nos siguen cada vez que jugamos. Un saludito para Salseros en el Deporte. Un saludito para Salseros en el Deporte, que siempre están apoyando el Deporte Barrial, éxitos y mediciones.